Hoy nos encontramos felices en esta obra que vamos a inaugurar. Era una obra que se anhelaba desde hace mucho tiempo por parte de la comunidad de Copacabana. Nos va a ayudar a descongestionar tanto taco que se presenta en la calle 52. Vamos a armar pares viales para que haya una mejor movilidad, agradecerle al área metropolitana, a la gobernación de Antioquia, pero decirles también que vamos pensando en otro tramo para que vamos avanzando con todas estas obras de infraestructura que lo único que traen es beneficio para la región. No me cansaré de agradecerle al área metropolitana, a la gobernación de Antioquia y que vamos proyectando cómo vamos avanzando poco a poco con estas obras que de verdad son de gran impacto para nuestra comunidad y de beneficio. Es una obra que se inició en el 2019 en la administración anterior, una gran gestión y que hoy estamos culminando.